Hola chicas, ¿cómo estáis? En este vídeo os traigo combinaciones y conjuntos de ropa para las que pasamos del quinto piso, como una vez me dijo una faccionista. Al principio no sabía que quería decir eso de pasar del quinto piso y después lo comprendí. Es la que hemos llegado o pasamos de los 50. Aquí os muestro muchísimas combinaciones, muchos looks y muchos outfits. Elegantes, finos, como podéis ver. Y sobre todo atemporales, con ropa que podemos tener en nuestros armarios, que es muy importante. No es necesario renovar el vestuario cada temporada. Lo que sí es muy importante, tener muchísimo cuidado cada vez que adquirimos una prenda de ropa, cada vez que entra una pieza nueva en nuestro armario, sobre todo cuidémosla muchísimo, cuidemos todos los detalles a la hora de elegirla. Probemos nola, que nos quede perfecta, sobre todo. Siempre es mejor tener menos ropa, pero que nos quede bien y nos siente perfecta, que tener un armario lleno, que en ocasiones pasa que tenemos muchísima ropa y no tenemos nada que ponernos, porque nos vamos probando ropa y nos damos cuenta de que nada nos queda bien. Por eso, de tanto en tanto, es necesario hacer una pequeña purga en nuestros armarios, probarnos la ropa y aquella, o bien que se ha deformado, porque hay ropa que de usarla muchísimo, sobre todo el punto se va deformando, o piezas que porque hemos cambiado de talla, ya no nos sienta bien, deshagámonos de ella y adquiramos nuevas piezas que nos sienten perfectas. Y sobre todo, que tengan una cierta calidad, que siempre lo digo, passionistas, calidad no significa que sean piezas muy caras. Hoy en día hay piezas de muy buena calidad de ropa que tienen unos precios bastante asequibles. Pero lo que es importantísimo, que nos sienten bien, que queden bien a nuestro cuerpo. Podéis ver muchísimos looks y muchísimos outfits con prendas sencillas, clásicas, atemporales. A partir de los 50, creo que todas las mujeres ya tenemos nuestra personalidad y nuestro estilo a la hora de vestir. Podemos hacer pequeñas modificaciones si nos gustan, pero no cambiarlo demasiado. Algunas podemos tener un estilo más casual, otras mucho más elegante, alguna más clásico, otras más vanguardista... Y sobre todo, con la ropa es importante sentirse cómoda, saber llevarla con naturalidad. Cuando cambiamos de estilo y no es nuestra forma de vestir, yo creo que se nota, vamos incómodas y es algo que se percibe. Por eso es muy importante llevar la ropa de una forma natural, con naturalidad, tanto si es de un aire más casual como si es de un estilo mucho más elegante y sofisticado. También importantísimo en todos los looks y outfits es el calzado. Debemos de sentirnos muy cómodas con él. Eso no quiere decir que no sea elegante. Aquí podemos ver varios looks y outfits con deportivas que se están poniendo muy de moda. Y yo no digo que algún look o outfits utilicemos zapatillas deportivas, pero si queremos darle más elegancia, utilicemos unos botines o unos zapatos de piel de tacón bajito. Vamos a estar igual de cómodas que con unas deportivas y se va a ver un look más elegante, más fino y más sofisticado. Como podéis ver aquí todos estos looks. ¿Os imagináis estos looks que estáis viendo ahora con unas deportivas? No sería lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, utilizarlo en alguna ocasión, pues también está bien tener un par de deportivas. Yo estoy pensando en adquirir unas. No sé si me las pondré mucho o no, la verdad, pero bueno. De tanto verlo, al final nos convence. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.